No sé en la mañana, en la noche que yo quiebro, Betty, mucho Betty, en este mundo que más quiero, Betty. Es que la afición del Betty no se hace, la afición del Betty se nace. Bueno, yo seguía antes, desde pequeño conocía el Barça, la época de Ronaldinho, y de repente me regalaron una camiseta del Betty, la he puesto, y todo el mundo ya, cada vez que la pongo, todo el mundo ve, Betty, y conoció, ve mucho la afición del Betty a través de la camiseta. Yo me he conocido en Asila, tengo una tienda de deportes en Asila, en las medinas antiguas, y vienen muchas, pasa por mi tienda, pasa mucha gente y eso, y dentro de la tienda tengo una tele, y así sigo los partidos del Betty. Antes, cuando no tenía la tele, cuando era pequeño, lo escuchaba en la radio. Yo soy de Tanger, y Betty, desde 1994, cuando veo un partido del Betty frente al Barça, hemos eliminado al Barça con un gol de Juanito, y desde ese año me hice del Betty. Pues la verdad que no me lo imaginaba, después que un sueño hecho realidad, de recibir a tu equipo favorito en tu país, pues sería algo grande, de verdad. Esto es tu regalo, lo hice para hacer el día de tu cumple, espero que te guste. Este nombre en caligrafía árabe, que es felicidades de tu cumpleaños cuando has cumplido 38 años, lo hice el día de tu cumple, espero que te guste, un abrazo. Venga, quede un crack, esperemos que ganemos hoy 2 a 0, 2 a 0, 2 del Betty, viva el Betty, la afición del Betty no tiene ninguna frontera, mucho Betty.